Este miércoles, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, anunció que Hernán Darío Gómez no seguirá siendo el técnico de la tricolor. Hemos firmado el acuerdo de rescisión de contrato con el profesor Bolillo Gómez. Es una pena, realmente a nosotros nos da pena mucho tener que dejar ir a uno de los hombres que quizás más representan para el fútbol ecuatoriano en su historia. Afirmó que se llegó a un buen acuerdo, que en un futuro no afectará a la Federación. Hemos llegado a un acuerdo mutuo, creo que en buenos términos, considerando los riesgos que tenía la Federación. No tenemos un riesgo de demanda, no tenemos un riesgo de ningún problema legal con el profesor Gómez, más bien nos hemos despedido en los mejores términos. Las razones, más allá de lo sucedido en la Copa, Egas sostuvo que el ambiente no era el mejor para que Bolillo continúe. Se juntaron muchas cosas, la necesidad de un nuevo proyecto, la necesidad del ecuatoriano y de las selecciones de fútbol ecuatorianas de renovarse. Ahora esperan poder encontrar a un nuevo técnico que se adapte a un proyecto de fútbol moderno, como pretende la directiva. Modernidad en cuanto a los conceptos, modernidad en cuanto al uso de tecnología, al uso de toda la información que nos da esa tecnología en la gestión de nuestros jugadores. Confirmó también dos amistosos en septiembre, y para esa fecha espera ya tener al nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Hugo Quintana, 24 horas.